...y no te puedo mentir Lo que dicen en la calle sobre mi Y no te voy a negar Estamos claros ya Niki, 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 cambio, mi hermano Y no te voy a negar No te lo puedo negar Estamos claros ya Estamos claros Solo deja que yo te agarre, baby Besos en el cuello pa' calmar la sed Limón en tu carrera pa' empezar a mover